De mi amor, no sé que ahora estás sabiendo Pues no hay que ver más, parezco libre No soy que creer, yo no voy a salir al cielo Si algo me lo que es amor, ¿qué quieres tú con el riesgo? Quieras que tú también te puedo engañar Te haces conmigo, ¿verdad? Quieras que tú también te puedo engañar